¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Para poder llevar un contenido de mejor calidad y principalmente de esta comunicación alternativa que nos ha permitido distinguirnos de la narrativa mediática tradicional y establecer una interacción directa con ustedes de los temas que muchos intereses no desean que se toquen y las grandes corporaciones y es lo que nos mantiene en la palestra y el crecimiento constante. Gracias al apoyo de todos ustedes que ya reitero tenemos habilitado el Members Only, se pueden suscribir y apoyar el canal que tenemos un contenido exclusivo para ustedes de ahí donde hago referencias históricas, antropológicas del país y de nuestra historia como pueblo y que es muy didáctico pero a la vez muy entretenido y es gracias a todos ustedes para seguir creciendo que empezamos siempre lo digo y no me avergüenza desde una cortina en una sala en mi casa y mira donde estamos hoy gracias al apoyo que nos han brindado. Así que continuamos y como es parte de lo que ustedes mismos han pedido de que se hagan entrevistas y debates precisamente con personajes muy especiales y personajes que tienen trascendencias históricas. Vamos a continuar esa agenda y vamos a traer aquí y una persona de mucha relevancia, de mucha amistad para mí personal y de una persona que le guardo mucho respeto que es el diputado nacional Elía Huésin Chávez que gracias por su tiempo y que sabemos que es muy ocupado viene a compartir con nosotros para temas calientes. Todo el que se siente en esa silla sabe que aquí no hay filtro, aquí a preguntar y a responder, aquí no hay que bueno que mira que pregúntame esto, no, aquí todo el que me conoce lo sabe, ustedes lo saben, poner la exposición precisamente para enriquecer el debate de cuestiones que a la gente no le gusta hablar muchas veces o no quiere sentar posiciones. Porque hoy en día es muy fácil ser gris, es muy fácil ser gris. Y decía Churchill, si al final de tus días no tienes enemigos, revísate. Significa que nunca asumiste una posición. O sea que qué bueno tenerlo aquí, el doctor Elía Huésin Chávez, diputado nacional del partido que ya no es demócrata cristiano y que aparte de eso es un gran amigo. Pero en este entrevista no es amigo, aquí a fuego. Como dice esto, on fire. Buen día. Un placer para mí, Pedro Manuel. Me recuerdo bastante de tu padre. Que tenía mucho aprecio también a su padre. Sí, muy buenos amigos y se trataban. Y estos temas que nosotros vamos a tratar hoy, muchos de ellos, ellos previeron muchas cosas. Increíblemente. Señores, mira la piel de gallina que me pone. Increíblemente. Así es, así es. Increíble que de nuestras generaciones pasadas, abordar los temas que hoy en día tenemos que nosotros asumir en defensa y en resaltamiento de la soberanía nacional, de la identidad nacional, que está siendo más que nunca atacada de la manera que mucha gente no se imagina. Así es. Y vamos a entrar para los hondos de una vez. Sí, sí. Ahí le vamos a entrar para los hondos de una vez. Vamos a Liga. ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees que está pasando? Tú eres un legislador de carrera, una persona que conoce el Congreso. Una cosa es el Congreso como uno lo imagina de fuera. Hay que estar adentro. Hay un episodio de Los Simpsons, que se recomiendo, véanlo, que Elisa quiere abrir un proyecto de ley y la somete. Y hay un lío, que está en la comisión, que está en esta vaina. Y un janitor, un conserje del Congreso dice, mira, ¿tú quieres aprender el proyecto? Ven acá. Ahora, ponlo aquí, encondido, atrás de la ley del presupuesto. Y encondido, me da la ley del presupuesto. Y el presupuesto, ha aprobado todo el mundo. Y ha aprobado el proyecto con un clip, abajo de la ley del presupuesto. Dice, hay que saber la dinámica que se da en esa atmósfera, que es un ambiente totalmente distinto a lo que vemos desde fuera. Y sí, ciertamente hay un espíritu de cuerpo, pero, caray, hay estas declaraciones del diputado José Horacio Rodríguez, que nos han puesto en la palestra pública a nivel internacional, en una cadena canadiense, porque no fue en Colombia, no fue en Argentina, no fue en Chile, fue en una cadena canadiense, que son las principales potencias que quieren endilgar, no es problema indiano. Usted, como diputado nacional, ¿qué le parecieron esas declaraciones? Muy desafortunadas. José Horacio es un joven diputado que tiene sus cualidades y condiciones, pero las perspectivas por medio de las cuales él manifiesta esas posiciones son contrarias totalmente a los intereses nacionales. Cuando él da esa declaración, nos pone a nosotros en una situación... En un medio internacional, porque no es porque lo digo de que... Hablamos en el Congreso, en una rueda de prensa, en un medio internacional... Así es. Que eso va a repercutir en todos los foros mundiales. Así es, y déjame decirte que él ha tratado de arreglar la declaración con un comunicado que publicó, pero lo dicho, dicho está. Él... Papá es el que aclara mucho, curece mucho. Sí, 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 él criticó algo que es consustancial a una nación soberana e independiente como la República Dominicana, que son las repatriaciones de ilegales. Nosotros no podemos cesar en esa movilidad que entraña, entraña que nosotros no sigamos permitiendo que esos nacionales haitianos migren para acá y se queden aquí, en barrios periféricos, en las zonas urbanas. Nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir eso. Sobre todo si son ilegales. Entonces, él, monday lirondamente, dice que... Bueno, entonces, ¿quién va a cultivar la tierra en la República Dominicana? Los dominicanos. No somos vagos. Somos vagos, aquí no sabemos trabajar. Claro, y vamos a poner las cosas en el orden que debemos de ponerlas. Ah, que va a aumentar el costo de la producción. Bueno, pero ¿quiénes son los que se van a beneficiar? Los trabajadores dominicanos. Exactamente. Los agricultores dominicanos. Exactamente. O sea que, realmente, si nos ponemos a analizar bien esas declaraciones, caen dentro de lo que es la traición. ¿Caen dentro de traición? Sí, sí, claro, porque es que usted está haciéndole, haciendo causa común con sectores que pretenden que esta isla sea unificada, que sea fusionada. Eso no es un secreto. Eso no es una teoría de la conspiración. Ya eso está evidente, evidente que se ve. Y esos sectores internacionales, asentados en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, están en eso. O sea, y nosotros como dominicanos no podemos darle pie a esos sectores, a que digan, ah, no, mira, ahí en República Dominicana las cosas están divididas, porque es un diputado que está hablando. Eso es lo peor de todo, ahí en la entrevista dice específicamente, un diputado de la oposición dice que el país es hipócrita y que están explotando. Cuando el país viene de pagar una comisión de lobby en Washington para pelear sanciones contra la principal empresa de aporte a la sociedad dominicana con bolsita romana, sancionada por ese tema, por un chantaje que todo el mundo sabe cómo se maneja la geopolítica para aceptar condiciones de refugiados, la aceptación de condiciones de migrantes en vulnerabilidad. Y como no accedemos, nos dan por el bolsillo. Y tú le estás dando comida a ese monstruo para devorarnos. Y además, Pedro Manuel, son sectores que dicen defender los trabajadores, pero cuando tú te prestas a eso, tú estás atentando contra 25 mil empleos que están en esa empresa. En esa empresa, que el que yo a Romana sabe que los hospitales, los play, el puerto, toda esa gente ayudan en todo, increíble. El que trabaja ese tal remano, pero usted le pregunta, no se mueve de ahí ni por el caray, por las condiciones que hay tan beneficiosas. Ahora, yo le pregunto, usted dice que eso cae bien a la transición. Y yo entiendo en mi perspectiva, porque Osoracio y yo estudiamos juntos, y él era muy legalista, como legislador. Una cosa es que tú hablas como un comunicador, y lo he dicho siempre, que lo diga Uchi, que lo diga Juan Bolívar, que lo diga Altagracia. Bueno, hasta que lo diga yo, mierda. Pero que lo diga un legislador donde la misma Cámara emitió una resolución para condenar o repeler las sanciones norteamericanas, y tú estás desafiando o contraviniendo al órgano al cual tú perteneces. ¿No habría alguna forma, o no tendría algún tipo de sanción disciplinaria, o podría ser objeto? Déjame decirte que nosotros los legisladores tenemos inmunidad parlamentaria, sobre todo... Bueno, dentro de la Cámara. Dentro de la Cámara, cuando nos expresamos, podría haber declaraciones de otros diputados censurando la declaración que él ha dado. De hecho, eso no se va a quedar así. Eso va a ser debatido. Yo lo dije. Eso va a ser debatido en su momento ahí en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que estamos en una fecha ya efectiva. Por eso lo colaron ahora. Sí, sí, claro. Pero eso rebota otra vez. Es un tema que está pendiente y hay mucha indignación. La impresión que tengo de los colegas diputados es que están indignados. Hasta los mismos sectores progresistas de aquí, liberal. Dicen, oye, se te fue la mano, viejo. Se te fue la mano, viejo. Se te fue la mano, pero fea. Porque el país necesita más que nunca unidad de todos sectores. Unidad. Así es. Y no que ONGs, organismos internacionales, te presionen o te financien con lo que sea para otorgar entrevistas en este contexto. Prácticamente atacando a tu país. Ese hombre en la familia en la casa estábamos peleando. El vecino no puede venir a decirme que mira, tu mujer pelea mucho. Mira, es fresco. O sea, usted está loco. Mi mujer y yo nos matamos, pero usted no se puede meter a permiso. Pero claro. Entonces, eso es sagrado. El país está por encima de cualquier interés. Aunque te hayan prometido apoyarte en campaña, que vas a ser presidente, que te mandan todas las informaciones. Mira, sí, pues la han prometido. Yo sé. Así como tú me conoces, te conozco. No conocemos los dos, papá. Tranquilo. Y ahí en ese sentido quería preguntarle. ¿Cómo usted veía que estamos hablando del tema haitiano? Y todo el mundo ha hablado de lo mismo. Sí, 20 años, la crisis haitiana, unificación de la isla. Usted dijo, esa es la teoría de conspiración. A mí me llaman conspiralocos. Teoría, mire, es un toque el Carlson. Este tipo es loco. Y desde mi padre, tu padre también, que denunció el plan Éxodo en ese momento, desde el 1998, cuando establecía lo mismo, gracias a cancilleres como Donald La Torre, como Carlos Manuel Troncoso, que en paz descansen, pudieron aguantar, resistir esas presiones, pero en un mundo globalizado es más difícil. ¿Qué usted cree? Y Haití, Haití que está en el peor momento de su historia, de su historia. ¿Qué usted cree que va a pasar en la frontera? Mira, yo quiero recordarte una frase que tú debes conocer de Chesterton, que dijo que para esta época, decir que el pasto es verde... Habrá que sacar una espada. Exactamente. Me parece que el pasto es que tú debes tener una espada. Cuidado, parece que el cielo es azul. Cuidado, para que matase como una gente hoy en día, ¿verdad? O sea que la lógica, la evidencia ahora es contraproducente. Nosotros somos conspiranoicos y ese tipo de cosas. O sea, mira, tanto tu padre como mi padre, el general Wessing, fueron profetas en su época. Yo recuerdo una declaración que dio mi padre a raíz de un ataque que se le hizo al presidente Leonel Fernández en una visita que hizo Haití, que por poco lo mata. Ataque no, un atentado porque fue preparado, le bloquearon las carreteras. Hubo que mandar un helicóptero del Ministerio de Defensa a buscarlo. Le bloquearon, le hicieron barricadas para que no... Y que nadie sabía, no podía salir. Y le caían a tiro. Eso nunca se habló. Hubo ametrallamiento. Le caían a tiro. No, no, no. Entonces, a raíz de esa declaración, mi padre dio otra diciendo que el pleito entre nosotros y los haitianos de no tener una política restrictiva a la migración estaba cazado. Esa fue la expresión que... Eso motivó a que tu padre le hiciera una carta a mi padre en ese aspecto, respaldando sus declaraciones. Ay, no sabía de eso. Sí, sí, respaldando sus declaraciones. Yo tengo la carta. Wow. Entonces, desde esa época ha venido este tema. Y lamentablemente tenemos que decir que ha habido responsabilidad de los gobiernos al no priorizar este tema. Este es el principal tema que nosotros tenemos. La principal amenaza. Los políticos de este país, los que aspiran a ser presidentes, tienen que estar claros en qué es lo que le van a decir al pueblo sobre este asunto. Nosotros, desde esa época, mi padre se pronunció a favor de un muro fronterizo. En esa época, ellos ni se hablaban de esa vaina. Exactamente. Y, bueno, por suerte que se está haciendo una verja, ¿verdad? Lo que se pueda. Lo que se pueda hacer mientras tanto, aunque es perfectible. Yo creo que eso se puede mejorar mucho con asesoría israelí, con la gente que sabe hacer eso. El tema es que tenemos que controlar esa migración y tenemos que organizar a los que están aquí. O sea, a los que están aquí registrados, porque tampoco podemos negar que hay ciudadanos haitianos que están trabajando desde hace muchos años aquí. Entonces, hay que hacer una disección. Bueno, estos son los que están permanentemente aquí o han estado por varios años, pero estos ni saben hablar español. Me copia. Ni saben hablar español. Entonces, estos son ilegales y no tienen ningún documento. Ahí vemos con mucha sorpresa que el episcopado haitiano se acaba de pronunciar. Lo vi hoy y diciendo, atacándonos que estamos repatriando a haitianos, pero ellos no se ocupan de decir, bueno, el gobierno haitiano o quien esté ahí, Barbecue o lo que sea. Vamos a darle documento a la gente de nosotros. 70% de la población sin documento. Oh, pero venga acá. Muertos civiles en su propio país. Entonces, nosotros tenemos que cargar con eso. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y cualquier político, sea José Horacio o el que sea, que se vaya en contra de esa corriente, lamentablemente va a ser tildado en el enfoque que él hizo como una persona que es haitianófila. Una persona que está traicionando los principios nacionales. Y que yo lo conozco muy bien, no soporta, no soporta, no es haitiano, no soporta a los pobres. Bueno, es otro tema que vamos a hablar porque nos conocemos en los coros. La gente que está dando la mano, se pone maneta limpia y no puede ir un colmado, le da vaina, pero eso es otra cosa. Ahora, él dijo algo que a mí me preocupó mucho, que si se van los haitianos, ¿quién va a cultivar la tierra? ¿Quién va a producir alimentos? O sea, el dominicano es vago. Demostrado que no, demostrado que no. O sea, aquí lo que hay es que es regular también ese mercado, ese sector. Hay una ley que no se aplica, que es la 80-20. El Ministerio de Trabajo, atención Luis Miguel Lecán. Exactamente, que también debe de tomarse carta en el asunto. Hay que sentar a los empresarios, hay que sentar a todos los sectores. Que tengo información de que los empresarios están de acuerdo ya en que se aplica. Ahora, después que el lio está el mago. Ahora, ¿verdad? Ahora están de acuerdo. Bueno, sí, vamos a asumir el costo dominicano ahora, ¿verdad? Ahora en el candado, cuando ya ven el... Ya no robaron, ahora sí. Entonces, todo eso tiene una solución. Nosotros creemos en la libertad, en la libertad del mercado. Nosotros entendemos que regulando mínimamente ciertas situaciones que se dan en la economía, se pueden mejorar las cosas y los dominicanos pueden trabajar, tanto en el campo como en la construcción. Porque lo hicieron antes. Eso yo iba a decir. ¿Cómo construíamos antes? ¿Cómo se hacían? Exacto. Y hay que entender algo. El dominicano aquí tiene que pagar impuestos. Tiene una casa donde vivir que mantener. No vive en la construcción. No me da ese cuarto para afuera, sino que está aquí trabajando, tiene familia. O sea, que tú no puedes esperar que le paguen a una gente que no tiene la misma necesidad. En ese contexto, menos que está ilegal. Y por eso, muchos sectores que apoyan a José Horacio, como constructor, agrícola, es para mantener ese estatus. Porque la idea legal aquí, no le importa a nadie, es ilegal. Es ilegal el que quieren. Es legal, no. De que tú eres legal, ya tú no sirves. El propósito tuyo no sirve. Es el ilegal que ellos quieren. Y ahí te voy para otra. Tu labor legislativa en la Cámara, pude ver una estadística que de verdad me sorprendieron. Y que, incluso si hice una comparación, proyectos aprobados, iniciativas tomadas, resoluciones. Y uno diría, bueno, él es diputado por el papá. Está ahí, no hace nada. Entonces, José Horacio, que sí se vislumbró, se pintó. Porque yo, en un momento, adversario a él, hasta le di la duda, realmente no ha tenido tanta iniciativa. ¿Cómo tú trabajas el tema legislativo, manejar un partido tú, y llevar la influencia que conllevas, que tienes mucha influencia en el sector conservador? ¿Cómo te da el tiempo para todo eso? Mira, yo soy diputado en esta ocasión por tercera vez. Yo fui por primera vez diputado en el 86, cuando éramos 120. Después, en el 98-2002, cuando éramos 179. Y ahora, llegué y somos 190. Yo conozco la Cámara de Diputados. Los trabajos se hacen en comisión. Es ahí donde uno tiene que desempeñar. Hay que se faja la gente. Hemos sometido varias iniciativas. Como se dice, fueron aprobadas 11 ya. Y hay otros proyectos que tenemos en carpeta, que vienen ahora en la próxima legislatura, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el comercio. Allá vamos también ahora. Tienen que ver con sanciones importantes, con este tema de la migración. En fin, no quiero dar muchos detalles, porque tú sabes que también... No, no, para que no empiecen a volcotear de ahora. Joder de diagora. Exactamente. Pero estamos en eso. Y el trabajo es intenso, Pedro Manuel. Muy intenso. Y debo decirte, de esta Cámara de Diputados, que hay muchos legisladores jóvenes que hacen un trabajo. Lo que sucede es que no se resalta, tal vez. No, es lo que sea malo, eso que se resalta, contra el país lo que se resalta, los pueblos no salen. Son 121 que hay, que son jóvenes. O sea, muchachos de... De 190 a 121 son muchachos jóvenes. Son jóvenes de 35 para abajo. Y eso yo creo que tiene un mérito, que hay que reconocer. De manera que el trabajo se puede hacer, lo que hay es que repartir bien el tiempo. Y otra cosa, vamos a hablar de educación. Perdón, usted sabe que la República Dominicana no está exenta. Y justamente estuvimos abordando ese tema con la doctora Mancareno Lona, quien fue diputada nacional del Congreso de España, de los Congresos de Diputados, sobre lo que está sucediendo allá, con el tema de los niños. Así es. Y yo recuerdo, 2005, 2006, mi padre publicó un artículo en el listín diario, cuando se sacó de las escuelas, o se eliminó de las cámaras de la moral y cívica. Que no, porque es una doctrina nacionalista, que es lo que impone un fervor al Estado, al ciudadano. Amén. ¿Qué ha pasado después de ahí? Después de ahí, se ha querido implementar, y como está pasando en Estados Unidos, en Francia, España, Italia, entre otros países, en Chile, Colombia, Argentina, todo, una educación ideológica, donde los hechos científicos o las referencias biológicas pasan a un segundo plano para poliformar o con unos en blanco poner a los niños, una confusión muy peligrosa. Y no es de aquí, esta agenda no dominicana, eso viene de todo el mundo. ¿Qué usted entiende? No, y los anticientíficos somos nosotros. Ah, eso es ahí. Lo que el niño le hace es decir que un hombre no puede tener mentación. Yo soy un loco, un maldito loco. Exactamente. Un loco, un hombre no puede parir. Tú eres un loco, anticientífico. Pero decir que tú te crees un unicornio, te pones un cuerno en la cabeza y hay que decir, llama a tu unicornio, vete para el carajo. Así es. ¿Qué usted piensa o en qué posición estamos con el tema ideológico, principalmente con los niños? Porque que viejo, hermano, usted se cree que lo que usted quiere, amén. Su vida es su vida. Pero yo tengo hijos, yo tengo dos varones. Así es. Y yo tengo niños que van para la escuela, yo tengo que estar vigilantes, los que están enseñando a sus muchachos en la escuela. Correcto. Entonces, ese tema de educación, educativo, y en un país pobre como este, porque la gente cree que este es un país pobre, señores. Este es un país pobre. Y hay que dar muchas gracias a Dios que somos de los países más estables de América Latina, con el país más inestable al lado. América Latina peleándose, Perú dado al diablo, Colombia encojonado, Chile encojonado, Argentina ni se sabe, y no tenemos Haití al lado, y somos de los más estables. ¿Qué usted cree que se procura con esta enseñanza ideológica en la escuela? Con tantos problemas que hay. Debo decirte que hemos tenido un triunfo reciente. Sí. Con la derogación de la orden departamental 3319. Mucha gente influyó. Tú. Yo organizé el movimiento con misión, no te metas y marchamos allá a la educación. Así es, así es. Y nosotros, por nuestra parte, tanto en la Cámara como en el Tribunal Constitucional, incoamos una acción directa en inconstitucionalidad de la misma, que está pendiente de fallo. Aún cuando ellos la derogaron, está pendiente de fallo. Sí, está pendiente de fallo, claro. Porque en la última sesión que se dio en el Tribunal Constitucional, Educación no presentó conclusiones. Entonces, los jueces dijeron que ya ellos estaban apoderados y que iban a fallar al respecto. Nosotros entendemos como muy positivo eso, porque entiendo que ese tema hay que blindarlo. Sí. Con una decisión constitucional. Sí. Porque, ¿en qué se basan los argumentos nuestros? Bueno, muy sencillo. La Constitución de la República dice que la educación de nuestros hijos son los padres los responsables de lo mismo. Correcto. Entonces, tú te explayas en el anterior gobierno, Antonio Mirabal, que era el ministro, con una ordenanza, sin tomar en cuenta la opinión de los padres, sin hacerlo a través del Consejo Nacional de Educación, que es lo que dice la ley de educación. Y no, que lo hicieron con tres organismos. Exacto. Mientras la mujer, estudio de género de la UAS. Exacto. Tres organismos feministas, prácticamente de un lado, iban a definir lo que debe ser un hombre en las escuelas de nuestros hijos. Correcto. Entonces, en ese panorama que se da esta situación, es obvio que se trata de introducir la ideología de género en la educación del país. Pero, hasta ahora, con esas medidas que se han tomado, estamos deteniendo, por lo menos institucionalmente, el tema. Pero no hemos dormido con eso. No, no, no. No hemos dormido con esa vaina. Para nada, para nada. Fíjate qué pasa. Ahora, el gobierno introduce un proyecto de ley de protección contra la violencia. Integral, con la violencia de mujeres. Pero qué pasa? Incluyó esa vaina. Pero qué pasa? Léetelo bien para que tú... Orientación sexual. Ahí meten orientación sexual y meten el aborto. Aborto libre, prácticamente. Cuando ya... Oigan, apunta... Cuando ya el código, el proyecto de código penal está consensuado, está aprobado y esa parte ya se ajustó a la constitución de la ley. ¿Pero eso quiere meterlo por una ley ahora? Entonces, quiere meterlo por una ley. O sea, que no descansan en sus intentos. Y que hay muchos fondos allá atrás. Exactamente. Entonces, lamentablemente, el gobierno de Luis Abinader debe de tomar cartas en el asunto. El gabinete de la familia debe abrir los ojos con este tema. Atención a Raquel Arbaje. Sí, debe hacerlo porque el otro día tuvimos un acto en la Cámara de Diputados muy bonito en el cual se destacaron los valores de la familia original y ella estaba ahí. Y ella se comprometió a que esos eran los valores que iban a prevalecer. De manera que hay que estar atento a que subrepticiamente y de contrabando. Queda sola parlo por ahí abajo de la puerta. Exactamente. Entonces, es con los ojos abiertos que estamos allí porque hay otras iniciativas que vienen por ahí y vamos a tratar de descubrir todo este plan. ¿Y usted cree que estas aristas porque yo para mi conspiranoia como me dice si, mi conspiranoia me dice yo entiendo que van de la mano el tema de la inmigración ilegal favorecerla? Es un paquete. Es como parte de la misma agenda. Es un paquete. Ideológicamente la género e inmigración se le favorece más a esto que a los otros. Se quiere sembrar una división étnica en la República Americana que no existe. Que no existe. Ahora, afro-taíno. Pero Dios mío, tú buscas la etimología de las palabras. Tú no puedes ser afro-taíno. Tú no puedes ser afro-taíno. Es imposible porque los taíno son ascendencias nativos. Los afro-americanos no. Los afro-descendientes tampoco de esta isla y quieren sembrar y es incluso los mismos movimientos se han dividido por eso. Ahora hay afro-feminismo, afro-GLBT, afro-transsexualismo. Una locura. Todos caen dentro de la sombrilla del feminazismo. Del feminazismo. Es lo que van por todo el lado. Y ahí le iba a decir, algunas veces, yo sé que igual que yo, usted ha recibido muchos ataques porque esta gente son los más tolerantes pero intolerantes y agresivos y te voy a mandar a matar y te voy a hacer lo que tú quieras. ¿No le da miedo alguna vez, hombre, carajo? Hombre que puede vivir tranquilo, puede vivir bien, me quito de bulla, me acuesto a acostar, me voy para una finca. ¿Qué hace el abuelo sin chavos? Es que nosotros tenemos una formación de nuestros padres. Nos inculcaron los valores familiares, patrióticos y nosotros no podemos renunciar a eso. Si yo soy legislador es precisamente para defender eso, yo creo en la soberanía de Dios, si Dios me puso ahí es para que yo defienda lo que tengo que defender y me siento muy bien con eso, no importa que nos amenacen, siempre vamos a estar en peligro y sobre todo como tú dices, esta gente son intolerantes, pero sumamente intolerantes y los intolerantes entonces somos nosotros de acuerdo con ellos. Y los locos. Entonces, este discurso, Pedro Manuel, tú sabes que ellos tenían el monopolio de la prensa, de las redacciones de los periódicos, redes sociales, ya no, ya no, ya tienen a un Pedro Manuel. Esta plataforma nació por eso. Me tienen a mí, ahora nos ven aunque no quieran. Exactamente. Entonces ya, eso era lo que yo le decía a un colega diputado muy querido que es izquierdista, le decía, no, lo que pasa es que ya en la cancha jugamos todos. Exacto, ahora ustedes dicen una cosa que es un disparate y nosotros entonces se los refutamos a ustedes. Y si ustedes creen que es un disparate lo que nosotros decimos, ya lo dicen. Y ya cómo lo hacen. Esa es la democracia, esa es la libertad, pero no me venga a mí con que en Nicaragua hay libertad, con que en Venezuela hay libertad, en Cuba hay libertad y esos son los sistemas que ustedes defienden porque al final eso es lo que ellos quieren, instalar dictaduras. Porque qué es lo que ellos pretenden, instalar la ideología de género y que nadie se oponga a eso. Totalitarismo ideológico. Exactamente, un totalitarismo suave. No se puede pensar mal, el que piensa en el contrario, elimínalo, exclúyelo, bórralo. Mira, el profesor, el profesor Sánchez Versaín, un boliviano, que yo no sé si tú lo has leído o lo has visto, él dijo, no, lo que pasa es que ahora la perspectiva del foquismo ha cambiado. En la época de la Guerra Fría tú tenías un foquismo de violencia, de rebelión, ahora tú tienes un foquismo electoral. ¿Cómo así? Bueno, de fraude y de tratar de llegar por elecciones para entonces tú instalarte y aprobar las leyes que te convienen a ti para tú permanecer en el poder. ¿Qué es lo que está haciendo Bory? La buena esa, una dictadura electoral. Claro. Llegó al poder así, como lo decía también Heise, decía, la izquierda llega siempre por voto, pero hay que sacar la tiro. Entra por voto, pero hay que sacar la tiro. Mira lo que está pasando en Bolivia, mira lo que quiere pasar en Chile. Mira ahora, vamos a ver cómo viene Lula. También. Después de su experiencia. Peligroso. ¿Verdad? Y después de los consejos de Fidel, porque Fidel fue quien aconsejó a Daniel Ortega. A todo eso, a Charo Ortega Lula. ¿Cómo tú hiciste elecciones? Le dijo, y se lo dijo en un tono, le dijo, come M. ¿Cómo tú te pones a hacer elecciones cuando le ganó la chamorro? Las elecciones. ¿Quién te manda a esa elección? Y después, después volvió al poder y míralo ahí. Míralo ahí. ¿Elecciones dónde? Que mira, ahí, y vamos ahora aquí. Esos son los íconos de esa izquierda. Esos son los íconos. No, no, no. Nicolás Maduro en Venezuela, los gringos lo acaban de oxigenar y tú ves que tú tienes tan callado. Un país que ha exportado la mayor cantidad de inmigrantes que ni siquiera los alemanes en la Segunda Guerra Mundial han mandado tanta gente afuera. ¿Y tú no viste lo que dijo Pablo Iglesias de Pedro Castillo? Ay, sí. Que Pedro Castillo se derechizó y que entonces... Te hablo. O sea, justificando... Socio de Chávez recibió... Justificando a un izquierdista porque Pedro Castillo es izquierdista, obviamente, y intentó dar un golpe de Estado. Literal. Entonces ellos son golpistas. Ya no son solamente los de derecha los golpistas. Ellos también los son. Ellos son peores. Exactamente. Ellos son peores. Porque se llevan hasta el agua de los noduros se llevan. Ellos son peores. Mira, y vamos aquí a la política nacional. Sí, sí. Vamos adelante. ¿Cómo usted evalúa la gestión del presidente Binader y ahora un año electoral que vamos a entrar en el 2023 es un año preelectoral totalmente? ¿Cómo usted ve al partido de gobierno posicionado y la imagen del presidente Binader? Mira, hay un factor negativo del gobierno per se y es la inflación. O sea, el costo de la vida. Eso se refleja... Pero eso en el mundo entero, el día. Sí, en el mundo entero, pero los pueblos no entienden eso. Es la economía, estúpida. Es la economía, idiota. Los pueblos no entienden eso. Si un asunto que te costaba 80 pesos al otro, a la semana te cuesta ya 150, eso afecta. Entonces, ese es un factor con el que el gobierno y a Luis Binader va a tener que trabajar y tratar de estabilizar el tema de los precios de los artículos de primera necesidad. En el orden institucional, creo que se ha hecho una labor aceptable. Nadie puede negar que Luis Binader es una persona que quiere hacer las cosas bien. Yo lo concuerdo con eso. Es posible que el equipo que tenga no lo ha ayudado como debe de ayudarlo. Yo concuerdo con eso. Exactamente. Entonces, pienso que si mejora en esos aspectos, tendría posibilidad de una eventual reelección, pero él todavía no ha dicho que se va a reelegir. Pero ven acá, él no lo ha dicho. Estamos en República Dominicana, hermano, no me dejo la de mito. Él no ha dicho que se va a reelegir, no. Él va a poner a Pacheco, va a poner a Paliza, va a poner a... ¿Qué pasa, hermano? Él sabe que se va a reelegir. Bueno... Y esa campaña de expectativa es importante. Ahora, Elia Wessing, ¿votaría una reelección por presidente de Binader? No, nosotros somos del PQDC. Nosotros estamos trabajando... Es el leonelita. No, el leonelista. no, nosotros somos amigos de Leonel. Pero claro. Sí, pero una cosa es esa, Pedro Manuel, y otra cosa es el trabajo que estamos haciendo. Nuestro partido en marzo o abril es que va a tomar decisiones fundamentales en términos de lo que va a ser el 2024. Marzo o abril de este año. Claro, porque nosotros sabemos cómo se maneja el tema electoral en la República Dominicana. El partido que no aporta es un partido nulo y nosotros eso lo sabemos. De manera que nosotros si vamos a hacer una alianza, nos vamos a sentar en una mesa a hacer una alianza pero con una tropa detrás, con una fuerza atrás para lograr propósitos tanto de participación gubernamental porque sería muy hipócrita aquí el político que diga que va a ser una alianza política. Y que por el bien del país. Exactamente. Y la paz mundial. Para participar y obviamente para dejar sentados nuestros principios en cualquier pacto que se haga. Porque nosotros hay cosas que no negociamos. Vamos a hablar claro. Lionel o Abinader ¿con quién usted salía? No, no, es que no. Es que no tenemos decisión en ese sentido. ¿No hay decisión? No, no hay decisión. Además, esa no es una decisión que yo la puedo tomar sola. Ah, eso del partido. Pero claro. Ah, ok. Y nosotros tenemos organismos que van a trabajar ese tema. Exactamente. Y van a decir, bueno, no, con cierto, una diputada muy joven, muy buena, una muchacha ya, una estrella, no recuerdo el nombre. Betsaida González. Betsaida, una estrella, de verdad que sí, mi respeto y cariño, muy inteligente. Sí. Pero ahí le vamos así con este tema. De usted, ¿cuál es el...? Pero tú has dejado fuera a Abel Martínez. Ah, no, vamos para allá ahora, vamos para ahí, le voy a decir ahora, le voy a decir ahora, espérate, porque Abel, que yo, a pesar de que tiene una diferencia con él, le respeto mucho, porque sí ha hecho un buen trabajo en Santiago, pero también con el tema dominicano, se distanció. Sí. Y quiso la razón, para congraciarse con los gringos, para apoyar. Bueno, aquí se sabe cómo se maneja esta vaina. Dañó, dañó. Tenía un... Oye, estaban subiendo escaleras y decía papá que la confianza se gana subiendo escaleras en escaleras y se pierde en ascensor. Pura, cinco años subiendo escaleras para bajar la fuaca hasta un ascensor de cero. Así mismo. Entonces, ¿qué tú crees de Abel Martínez? ¿Tiene posibilidades reales o eso es una quinta coluna de Leonel? No, no, yo pienso que él está en un tercer lugar. ¿En un tercero? Sí, sí, claro. Y va a ser un factor importante si hay una segunda vuelta. Va a ser un factor importante si hay una segunda vuelta. Obviamente, todo va a depender de si él se sabe manejar o si es Danilo que lo va a manejar. ¡Ay! La punta esa, tabuera. Si él sabe manejar... ¿Pero es un hombre de Leonel? ¿No es Danilo? No, lo que pasa es que si tú te fijas en la campaña que él está haciendo él sale siempre con Danilo y no ha salido... Se lo dijimos. En los últimos no ha salido. Se lo dijimos. Eso no está bien. En los últimos no ha salido porque supuestamente o no supuestamente se anunció que Danilo que Danilo que Danilo tiene COVID entonces se ha recluido en la campaña. Ahí se lo dijimos. Oye, le hace más daño que bien. Más daño que bien en ese contexto. ¿Y qué usted piensa de la creación de Hipólito que habló de una posible alianza PRM-PLD? Bueno, de Hipólito no nos puede sorprender sus declaraciones porque para nadie es un secreto también que Hipólito tiene muy buenas relaciones con sectores del PLD. Don Danilo con Danilo. Exacto. ¿Qué pasa? Y entonces el objetivo de la fijación tanto de Danilo como de Hipólito es Lionel que no puede llegar que no puede. Bueno, eso vamos a ver qué va a suceder el pueblo que va a decidir soberanamente y yo espero que los mecanismos electorales con la reforma electoral que debo decirte que yo soy presidente de la Comisión de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados mejoren y que pueda haber o votación electrónica o escrutinio electrónico. No, por Dios, no me hable de votación. Mira el lío que pasó con este país con esa vaina, ¿cómo tú vas a decir? Pero, ¿votos electrónicos de nuevo? Pero, Pedro, ¿es de país jodido? Pedro, ¿y cómo va a ser que Brasil tiene 150 millones de votos? En un día de elecciones. Y en un día se sabe y aquí estamos todavía. Pero en Estados Unidos, en Estados Unidos, dos meses, dos meses, los mailing ballots, la boleta, allá se ha bananizado, se ha dañado, se ha bananizado esa república, el COVID le dio instrumentos para que ese país fuera al carajo y busqué un documental de Matt Dinesh, muy buen Dinesh y Sosa, buenísimo, se llama 2000 Mules, 2000 Mulas, pacotean como los gringos aprendiendo de nosotros, los latinos, ¿cómo hacer los tigerajes? Los bucabotos, los bucacédula, te pago tanto, dame 100 bales, dame 100 bales aquí. Y es una vaina real que eso va a tener que revisarse en Estados Unidos. Y un debate que tenemos pendiente del voto preferencial. ¿Qué va a pasar con el voto preferencial? Buen tema. Una gran parte de los legisladores quiere que se mantenga, pero hay otros sectores de la sociedad que no quieren. ¿Tú lo apoyas? Mira, yo tengo, yo tengo, sí, pero yo tengo una solución que podríamos llamar salomónica. Somos 190 diputados, ¿verdad? Nosotros proponemos que 28 diputados sean electos a lista cerrada en las circuncriciones más grandes. En el distrito, Santiago. Y 178 con voto preferencial. Ahí ya tú estás equilibrando el asunto. Y también... Como es un tema mixto. Sí, mixto, pero te sirve de piloto. O sea, te sirve de piloto para tú evaluar esa situación. Y esa es la solución, porque hay sectores radicalizados con una posición y la otra. Porque el voto preferencial, de acuerdo con sectores, dicen que, bueno, que ahí entonces entra lo peor al Congreso porque el financiamiento de sectores no santos, ¿me entiende? Entonces, también, eso ahora hay que agregar que los regidores van a ser elegidos con el voto preferencial. No por alcaldía, sino por el voto preferencial. El voto preferencial es regidores. Pero para esta elección. El regidor va a tener que buscar su voto para salir. Eso no, eso es un buen dato. Eso es un buen dato. no te quito por la cara linda, ponme al lado de fulano. Exacto, para allá salir. Exacto. O sea, que es una situación, es un debate que viene ahora. Vimos que el presidente de la Comisión de Junta Central Electoral del Senado dijo que ya iban a trabajar la ley de régimen electoral. Pues son dos leyes, la de régimen electoral y la ley de partido. La de partido. Y entonces, que iban a mandar a la Cámara ya la de régimen electoral, pero ya aprobado. O sea, que vamos a ver, es un debate que viene, que es interesante. Y para aplicarlo en el 94 sería un palo. Sí, sí. Sería un palo. Y para que una nacional cada vez más consciente por quién va a votar, va a investigar por quién va a votar. Mira, yo fui a las elecciones congresuales y municipales del Salvador como observador. y allí el escrutinio es digital. ¿Digital? Digital. Ahí no hubo ni... Me da vergüenza. Ahí no hubo ningún problema. Ahí se sacaron las actas de las mesas de los recintos electorales ya finiquitadas. Tú sabes que aquí, cuando un acta te da problema, te la mandan a la Junta Municipal y ahí se arma un lío. Y hay que se arma el repelón. Y ahí te quitan votos y le ponen... Hasta mata votos. Allá no. Allá tiene que salir de los colegios el acta aprobada y cuadrada. Yo me sorprendí. Ahí no hubo ningún incidente. Sí vi a una persona que estaba tratando de comprar votos y lo agarraron preso ahí mismo. ¿Lo preso? Sí, sí, sí. Y lo sometieron a la justicia. O sea, te estoy hablando del Salvador. Eso que me da vergüenza. Estoy hablando del Salvador y nosotros tenemos que ver cómo mejoramos eso porque no podemos estar en el tazo sobra cada cuatro años. De verdad, excelente. Elías habló claro. No gagueó el hombre. Aquí todo el mundo gaguea. No gagueó. De verdad que... No, que mira, que yo... Pérate. No gagueó el hombre. Estuvo claro. De verdad que está con la presencia del doctor Elías Huesin Chávez, que es diputado nacional y un gran amigo y quien está muy preclaro de las circunstancias actuales que está viviendo el país y del tema tan importante editorial que viene para ahora. Presidente Abinader, escuche eso. La reelección, muchos le están mintiendo que usted ya ha ganado seguro, pero este pueblo piensa con el bolsillo. Piensa con el bolsillo. Y aquí en un país que en el 2022 tenemos apagones, que el traje está dado al diablo, que la comida está subiendo cada día, es muy difícil lograr mantener esa hegemonía y más con sectores muy oscuros que saben desestabilizar muy bien con violencia, con interferencia, con ataques internacionales, muy bien financiados, hay que cuidarse. De verdad, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Y esta es su casa, ya sabe, a la orden siempre. Muchas gracias, un placer poder compartir contigo aquí. Cambio y fuera. Pedimos duro.